Hola, buenos días. Buenos días. Aquí estoy en Alonja. José, tú te has hecho famoso con los WhatsApp del viernes por la mañana. Sí. ¿Nos puedes contar cómo lo has hecho? ¿Cómo empezó esto? Pues empecé porque me lo pedían los clientes. Me llamaban por teléfono y ¿qué tienes? Y no lo puedo ver. Entonces dije, bueno, pues hago un vídeo y te lo mando. Entonces ya pues de ahí surgió la idea y ya los demás clientes me lo pedían y se lo mando a casi todos los clientes. Vale. Ahora son las dos, por lo cual ya esto está medio vacío, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas personas tienes ahí en Durbo WhatsApp? Hay 800 personas. No me digas. ¿Y qué tal funciona? Bien, la verdad que bien. ¿Qué información trasladas en este...? Pues el producto que hay ese día y aparte de eso ponemos la oferta que hay del día. Entonces los clientes lo ven y me contestan ahí sobre el WhatsApp y luego cuando vienen solamente es para recogerlo. ¿Y qué consejos tendrías tú para otros comercios que se piensan hoy cómo hacer con eso de internet, de digital? ¿Qué consejos le darías? Hombre, a mí particularmente me funciona más el WhatsApp que la página web. Ya. Pero eso luego ya cada auto depende de cómo funcione. Digo, a mí me funciona más el WhatsApp. Muy bien, pues nada. Como más cercano y más rápido que la página web. Fantástico. Así que José en La Lonja, en el Parque Empresarial de las Rozas, España. Eso es. Sí. 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 Sí.